Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera Escuchábamos hace un momento a Manuel de Hospitalet y a Nemesia Y Manuel ha llamado para el Suena la Vida Manuel, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Crees que tienes una apuesta certera para el Suena la Vida? Que veo que dejas nota de audio con tu madre la Nemesia Que llamas para el Suena, un completo te has hecho hoy Sí, hoy está la cosa que, vamos, un completísimo Porque además hemos escuchado ahí a la tía Jacinta y a Mari Y a Mari La madre del bibliotecario Sí, ¿has visto cómo la Mari hacía alusión a tu madre? Sí, 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 me ha gustado mucho porque ha nombrado a mi madre Sí, ha estado genial Y bueno, estábamos aquí un poco de charla aquí Algunos componentes de la carraza con Maite de la Mancha y Mara de Valencia Que estábamos comentando otro programa Oye, y Manuel, ¿tu madre no vive contigo o sí? Mi madre, ella vive en su casa Lo que pasa que durante el día, yo estoy todo el día con ella Y por la noche tenemos a una señora que se llama Maite Que está con ella cuidándola por la noche Y su cuidadora de la noche Y los fines de semana, pues compartimos un fin de semana mi hermana Tengo una hermana, somos dos hermanos Y otro fin de semana, pues nosotros Mi mujer Lola, que me ayuda mucho también Y la cuidamos Porque está muy... Físicamente, pues está ella de cabeza está bien Pero físicamente necesita, necesita mucha, mucha ayuda ¿Cuántos años tiene Nemesia? 88 Cumplió en febrero Sí Y le pongo, como estoy con ella durante el día Pues le pongo el podcast Y bueno, pues os escuchamos Aparte de lo que yo escucho por la noche Cuando no me quedo durmiendo Pues luego le pongo el móvil y escuchamos Escucha el programa Y ella reconoce, por ejemplo, las voces de los fareros ¿Reconoce a Margarita o a Espartán o al cabrero? Ella reconoce más a los fareros Que yo le pongo más a menudo A los miembros de la terraza Ella sí los reconoce A Maite de la Mancha, a Rosana A Mara de Valencia A Merced de Nájera A Catrina Sobre todo a las chicas Las conoce más Las conoce Sí A Censión, también a Clotilde Porque son Porque a veces Pues Entre nosotros hacemos algunas cosillas Y entonces Ella también canta Y estas cosas Sí, sí Bueno, vamos a ver A ver, para los despistados Que estén diciendo ¿Cómo se ponen en contacto? Eso es algo que me gustaría mucho aclarar Nosotros no ponemos en contacto A nadie del Faro A nadie El programa se hace durante tres horas De una media a cuatro y media Y nosotros nunca hemos dado el teléfono De un farero a otro farero Pero es verdad que Como en las redes Todo se puede conectar Pues hay una página de Facebook Que han hecho Los fareros A su aire Nosotras Lo insisto mucho en esto Eso lo respondemos Con los tres canales oficiales Que hay en el Faro Que es Arroba el Faro Ser Tanto en Twitter Como en Facebook Como en Instagram Luego ya lo que hagáis vosotros Por cierto Que tengo que daros una noticia Que va a ser posible Casi al cien por cien Que hagamos Un faro fuera A final de temporada Ya os diremos dónde Estamos intentando saber En qué faro Nos reciben Tenemos algunas propuestas Y Y nada Es una noticia Que todavía no Lo adelanto Adelanta la cadena Ser Pero bueno Ya os confirmaré Venga Manuel de Hospitales No, no Mara, perdona Confirmo lo que has dicho antes Que esto es una cosa Que hacemos entre nosotros Y a mí de hecho Pues se puso en contacto Conmigo Paloma Brava Y es una cosa interior nuestra Claro Lo que quiero decir Es que luego muchos oyentes Dicen no No, claro Que luego muchos oyentes Dicen oye ¿Cómo me pongo en contacto? No, no El programa no pone en contacto A nadie con nadie Únicamente lo que se hace en antena Y es que esto es algo Que verdaderamente Hemos aclarado muchas veces Pero quería Que quede del todo claro Vale Dicho esto Luego sé que os ponéis Porque aquí vinisteis todos El día que hicimos La El faro El día de la radio Y quedaseis con antelación Y claro Todos nosotros Encantados Pero esto lo respondemos Ante los canales oficiales Vale Dicho esto Manuel de Hospitalet ¿Qué es el Suena la Vida? Pues el Suena la Vida Se está ordeñando Una cabra En lugar de una vaca O sea Seguimos empeñados En el ordeño Sí, porque el ruido Para mí El ruido del chorro ese Que va cayendo Es el ruido De un ordeño Que cae La leche sobre el cubo Pero es una cabra Insistes en la idea del ordeño Esto es leche cayendo sobre el cubo Exactamente Pero es leche de cabra Y es de cabra Que tiene más grasas y más proteínas ¿Y tú por qué lo sabes? Ah, porque lo he mirado ¿Y tú crees que la cabra Vamos a ver El sonido que hay Que creíamos que era una vaca Luego hemos pensado Que podía ser Alguien roncando ¿Crees que es una cabra? Sí, pero no por el ruido De la leche, evidentemente No, no Del ruido que hace Como el animal Sí, claro Me imagino Porque se oye como De fondo El ruido de un cerro Y puede ser Que se esté en una granja Y lo que se está ordeñando El lugar de una vaca Sea una cabra Una cabra ¿Y el ruido es el cerdo? Vamos a escucharlo juntos No, no Se oye un ruido De fondo Así como un gruñido Claro Que pudiera ser de un cerro Entonces He interpretado Que estábamos en una granja Y que se está ordeñando Una cabra Vamos a escucharlo En absoluto silencio A ver si pillamos Al cerdo A la cabra De la leche El cabrero Lo que sea Vale ¿Por qué no un cerdo? Que esté por ahí ¿No? En la cuadra En el establo Lo que sea Pues sí Yo Lo interpreto así Que es un cerdo Y me imagino Pues que es una granja Y que Como no es vaca Lo que se está ordeñando Y quiero pensar Que se está ordeñando algo Pues entonces Me voy a que es una cabra Venga Estoy convencidísimo Estás convencidísimo También Sara Vacas Estaba convencida De que era la La vaca ¿Te acuerdas? Que iba a ver al Madden A celebrar su cumpleaños Con su chico Claro que cuando se está Cuando se está plenamente convencido De una cosa Ya tienes un 10% De posibilidades de aceptar Eso ya lo tienes ganado Borja Manuel de Hospitalet Dice que Chevi está ordeñando A una cabra ¿Gana o pierde? ¡Ole! Toma 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 Sí que es Toma Anda que no Toma que toma Que toma Aquí Si estuviera con nosotros Si estuviera con nosotros La profesora Sara Navarro ¿Te acuerdas? La que habló de Miura Que era tan Tan divertida Cuando hablaba Estaría Me acabo de quitar la espina De la máquina Aquella etiquetadora De Meto Que trabajamos tantos años Con ella Y cuando la acertaron Me daba cabezazos Con la pared Así pues mira Esto ha sido tu momentazo Manuel de Hospitalet Vaya Esta noche es un momentazo Vamos Es un momentazo Tremenda Vamos a escuchar a Chevi Como lo explica Hola fareros y fareras Aquí os mando Un audio Que yo creo Que va a tener Faena De sacar lo que es Os explico Esto son Esto es Los dos chorros De leche Mientras ordeño A mis cabras Cayendo a un cubo ¿Sabes? Dos retas en la mano Chuf 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 Y el ruidito es Cuando los dos chorros De leche Van cayendo al cubo Ala Que no os pase nada Soy Chevi Soy una farera Os escucho todas las noches Aunque todavía no había No me había puesto en contacto Con vosotros Pero soy una fiel farera Entre sueño y sueño Qué bueno esto Que ha grabado Chevi Pero no solo por Por cómo lo ha grabado Sino por cómo lo ha explicado Los dos chorros Dos tetas Una en cada mano Dale que te pego Ordeñando a la cabra Sí, sí Es que el sonido Era de un ordeño De un animal Y si no era la vaca Pues qué otro animal Podría ser Pues tenía que ser la cabra Ya, ya Bueno, Manuel de Hospitales Te toca un premio imaginario Qué bueno Qué bueno ¿Cuál te gustaría que te tocara? Pues No sé Todos Me gustan todos La cama voladora El juguete de mi infancia No sé Quizás la cama voladora No sé Bueno, tienes que Mira, el que no me gustaría Que me tocara Es el teléfono ¿No? Hay uno que es el teléfono Que habla Para llamar a alguien Sí, sí, sí No sé Quizás Bueno, no sé A ver cuál es el que me toca Vale Tienes que decirme un número Del uno al seis Pues El tres Manuel de Hospitalet Te ha tocado Una No es el teléfono Fíjate Pero sí te ha tocado Una conversación O sea, es que hay un teléfono Con el que puedes llamar A alguien que ya no está Pero puedes Te ha tocado este Que es el número cinco Una conversación Con alguien Aquí pone A la orilla del mar El otro día Un oyente dijo Yo prefiero la montaña Que se fue con su tío Con su Su tío Yo no sé Si era su tío Isaías o algo así Entonces Venga Vamos a esa conversación Elige con quién Pues Tendría una conversación Con mi padre Con tu padre Que ya no está con nosotros Que ya no está Vale ¿Cómo se llamaba tu padre? Igual que yo Manuel Manuel Yo me llamo igual Que se llamaba él Y es el marido de Nemesia Exacto Sí Falleció En el 2019 En diciembre En diciembre Vale A mí hay una cosa Que me gusta mucho Es ¿Qué harías al encontrarlo? ¿No? Tu padre y tú ¿Os encontráis a la orilla del mar? ¿Le ves a lo lejos? Dime cómo iría vestido ¿Qué llevaría? Pues no sé Si iría con una gorra Estamos a la orilla del mar Entonces Descríbenos a tu padre Manuel Pues mi padre Pues con una camisa Y sus pantalones Unos zapatos Y gorra No Llevaba Últimamente Cuando salíamos Sí salía con una gorra Por eso del sol Pero Muy sencillo Y Sí Pues en la orilla del mar Pues en En la costa En la costa Brava En la escala Que Íbamos a algunos veranos Y le gustaba mucho escuchar Íbamos por la noche A la calita Allí del centro del pueblo Y le gustaba mucho escuchar Que venía el barquito Cantando las habaneras Y Estábamos por allí Pues ¿Qué es lo que haría? Pues darle un abrazo tremendo Claro ¿Cantaba las habaneras Tu padre? No, no, no Le gustaba escucharlas Escuchar cómo se canta Bueno Porque además es muy bonito Porque allí en la En la escala En verano Vienen los músicos Cantando habaneras En un barco Y se acercan allí a la orilla Y toda la gente Se pone Mirando hacia el mar Sentados todos ahí En sillas de madera En las terrazas de los bares Es precioso Y estábamos Nos gustaba mucho Ir de vacaciones Allí a la A la escala En la bahía de rosas Que es precioso Y por las noches Pues íbamos Allí al centro De la escala Del pueblo ¿Qué le contarías De estos dos años En los que Él no ha estado? ¿Qué le contarías de ti? Pues fíjate Que le voy a contar Lo que se está perdiendo Que no Pues todo Toda la historia Esta de la pandemia Y todo lo que estamos Sufriendo Y bueno Y que mi madre Pues también estuvo Una temporada El año pasado Que lo pasó mal Porque estuvo ingresada 22 días Pero al final Lo superó Ahora ya está vacunada Y bueno Aunque tiene su minusvalía Físicamente Pero se encuentra Se encuentra bien Y nada También le pediría Perdón por aquellas cosas Que a veces Cuando me Me enfadaba con él Pues le decía Y luego Cuando llegaba aquí A mi casa También me arrepentía En fin Esas cosas que te pasan Que luego te arrepientes Cuando estás con gente mayor Aunque sean tus padres Tienes momentos Pues muy dulces Pero también tienes momentos De muchos nervios ¿Sabes? Le tendrías que decir No sabes que Que Demesia O mi madre O mamá Como tú lo digas ¿No? Sí Se ha hecho una estrella Del faro Vaya Mira A veces Me dice mi madre Madre mía Si me escuchara tu padre Porque a veces Cuando Estaban los dos Sentados ahí En el sillón Y ella se ponía a cantar Le decía Mi padre Tú no estás bien De la azotea Y cosas Y a veces Mi madre lo dice Dice Madre mía Si me escuchara tu padre Por la radio Por la radio Sí Sí Bueno Manuel de Hospitalet Muchas gracias Gracias por habernos llamado Y por haber hecho Esta apuesta ganadora Muchas gracias a vosotros Mara Hacéis un programa magnífico Es fenomenal De verdad Buenas noches No sabéis No sabéis Lo que representa esto En la vida de mucha gente Ah sí Sí La verdad es que Hacer un programa entre todos Pues tiene esto ¿No? Vaya Y tanto que es entre todos Porque aquí vamos Es que participamos todos Pero de una manera Tan activa Manuel un abrazo Igualmente Mara Un abrazo Y un abrazo Para todos los pareros Y oyentes del programa Buenas noches Y gracias por todo ¡Gracias! 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 Chiar! Gracias.